En un misterio es diferente, porque a huevo y vas al frente, que vuelve más, porque me haces una enfermedad. Y todo la vida, con mi tétrico canción, siempre alentamos y yo no sé por qué. ¡No, no digan por qué insultan! ¡Gracias! ¡No te sé en mi vida! ¡Nadurale mi vida! ¡Que soy el campeón! ¡No te sabe cuando yo te quiero! ¡No te veo a caer! ¡No lo sabéis para ganar! ¡Para alentor a la sacer, lo llevo en el corazón! ¡Ya! ¡Yo te lake! ¡Yaida! ¡Ina! ¡No me habla! ¡Nelta a bancar! ¡Esta aula! ¡Esta aula! ¡Esto! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¡Estoy háblas! ¡Sí, mire gordita! 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 ¡Vaya al frente! 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 ¡Que un avión es el canto! ¡Ale, su pato, Dios mío! ¡Acorda! ¡Ale, su pato! ¡Ale, su pato! ¡Ale, su pato! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ale, su pato! me la cuento, ni pa' me la cuento ¡Hasta ahí! ¡Ale, su pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Paradín! ¡Arrapé! ¡Cualquier minisga la na! ¡Cualquier minisga la na! Para ser campeón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es mucho chévere Está buenísimo la chévere Ay Dios Desprey quieres A mí te voy a hacer como a mí Acá está un separado ¿El que quiere más? ¿Ya está? Sí Dame una alegría Quiero ser campeón Sabes Como yo te quiero Te llevo acá adentro De mi corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja de hablar con mi guacho! ¡Ay! ¡Qué agradecimiento de nada! ¡Qué agradecimiento de nada! ¡Qué agradecimiento de nada! ¡Ay! ¡Qué agradecimiento de nada! ¿Qué estabas hablando? ¡María Bonita! ¡María Bonita! ¡Hace campeón! ¡Tempel alentando! ¡Y somos deportes! ¡Será buen sosentimiento! ¡Será porque no llegamos dentro! y dale a te y dale a te y dale a te y dale a te ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Con la camiseta! ¡Con el sal! ¡Te llevo en el alma! ¡Azulita ahí! ¡Mirá! ¡Mirá que se pone rojo! ¡Azulita, lindosa! ¡No te preocuparé! ¡Espera enseguida! ¡Date! ¡Date! ¡Espera enseguida! ¡Eso! ¡Dale! ¡No te acabo! ¡Dale! 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 ¡Que se me acaban todos estos! ¡Te doy todo el duro! ¡Dale mami! ¡Yo te doy el duro! ¡Vamos a bailar en pedazos míos! ¡Y me falta también! ¡No! ¡Yo no quiero cantar! ¡Gloria... ¡Virória! ¡Ya! ¡Qué son las veces! ¡Lio... ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Pará! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Jouria! Lo que yo quiero Amor sincero ¡LOR! ¡ILUMINANOS! ¡ILUMINANOS! Bueno va, ¿listo? ¡ILUMINANOS! ¡ILUMINANOS! ¡GLORIA! ¡Gloria! ¡Mira, chiquita! ¡Gloria! ¡Gloria!